Manejamos aproximadamente unos 40 minutos y llegamos acá donde ya se llama El Cordobés. Es una parada y estoy justamente como en la carretera que va como para Bogotá. Vamos a ir a una piedra que es como una peña, que es un punto turístico de acá de Colombia, pero está, no está precisamente en Medellín, sino que está como en las afueras y tuvimos que caminar bastante. ¿Vos te vas a comer? Ailín no come. El café tinto le llaman al negro. Al que le decimos tinto. Algo que aprendimos hoy con mi mamá es que al café negro aquí en Colombia le llaman café tinto. ¿Vos pensabas que tinto era vino? Bueno, así que, ¿qué llevan acá? ¿Papitas? Están como papitas artesanales, rojitas, miren qué guapura de mujeres, mi abuela, mi tía, bellas. Estos son los billetes colombianos, se parecen un poco a los euros porque son como pequeños, pero están como bastante grandes. No, no es la reina Isabel, pero se parecen. ¿Qué está comprando a ti? Eso para, que es para la gente diabética. Ah, ¿polen? Sirve como, ella me estaba obligando para lo que sirve, para cuando uno tiene gripe, uno lo echa en el té, como té, y se lo beben. ¿Y le ayuda? Bueno. La primera vez que probé esta maravilla que ven por acá, se llama almohabana, la primera vez que probé una almohabana fue en New York, como en el año 2012, fuimos a una panadería colombiana con un primo, pero hoy tengo la oportunidad de comerlas acá, la original, aquí en, no en Medellín, estamos afuera de Medellín, pero aquí en Colombia, así que voy a dar una probadita. La verdad, está súper rico, es de queso, como pueden ver, está súper caliente, y las almohabanas hay que comerlas calientes, y algo que comprobé también, en una ocasión las comieron calentadas, hay que tener que calentarlas en orden, porque si las calentas en microondas no funciona bien. Aquí me dieron de estas salsitas, no, esto es para el pastelito, las almohabanas se comen cosas. Les voy a decir algo, aquí paramos en un comedor, no es como que un lugar de lujo tampoco, pero tienen café, y el café acá todo es bueno, o sea, donde te parés, el café es bueno. Y un dato de interés es que no le llaman café americano, ni café espresso, como le llaman algunas veces, al negro, sino que es café tío. Y está sabrosísimo, yo le doy un 10 de 10. Para darle el toquecito catracho, yo le eché como este, como pico de gallo que tiene por acá. Es como un chismol, solo que tiene cebolla, tomate, cebollina. Ya estamos subiendo el piñón, una parte se puede subir en automóvil, pero la gran mayoría es a través de gradas. Vamos a subir muchísimas gradas, hay como una casita en la parte de arriba, desde abajo lo divisamos, y la verdad que es una piedra bastante alta. Y bueno, lo más bonito de todo es que al subir voy a tener un premio especial. La tarifa para entrar son 5 mil los carros, 2 mil motos. Estamos llegando al lugar y pues hay muchísimos turistas, venta de comida, estamos llegando al parqueo. Voy a subir en este momento, pero antes me voy a tomar un par de fotografías. Es bastante alto, son un montón de gradas. Y pues mi tía me dijo, Brian, vos no vas a poder subir, así que vamos a ver cómo me veo en esta ocasión. Pero sí, de entrada les tengo que decir que se ve bastante, pero bastante alto. Miren qué impresionante el fondo. Podés venir al lugar y si no querés subir, si no querés hacer el esfuerzo de subir tantas gradas, te puedes quedar desde acá, tomarte una foto. Y abajo hay restaurantes, puedes almorzar con la familia y todo lo demás. Adicionalmente, puedes ver que hay lugares donde puedes rentar lanchas, donde puedes rentar jet ski, para que puedas divertirte y vivir una experiencia única en estos hermosos aguas que tienen por acá. Que es un color más o menos verde tirando como azul. Ahora vamos a proceder a movilizarnos para ir a subir a esta montaña tan genial. Miren estas dos mujeres que están por acá, mi mami y mi querida amiga Ailín, fueron las que aceptaron subir la piedra del peñón. Yo la verdad, no sé si pueda subirla honestamente, pero lo que me gusta es el espíritu aventurero de mi madre, que dijo, yo voy a subir. ¿Mami? Sí, yo subo. Así que vamos a asumir este reto, vamos a subir esta piedra, que es bastante alta y estoy 100% seguro que probablemente desde allá arriba la vista sea un poco mejor. Así que, vamos a proceder. Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a subir y tenemos que pagar, se paga para entrar a la piedra del peñón, son 18 mil pesos que son más o menos como 6 dólares, así que voy a pagar en este momento. Bueno, ya tenemos las entradas, son 3 bonitas, está muy bonito el diseño, fíjate. Y le vamos a entrar con todo en este momento. No he terminado ni de subir la entrada y ya voy cansado. Bueno, aparentemente estas son las gradas y aquí comienza ya el recorrido, ya voy cansado. ¿Cuántas son por todas? No saben. Ok, aquí dice 50 y creo que va en conteo regresivo. Así que vamos a ver cómo me va. Deseenme suerte, amigos. ¿Cuántas son, Aileen? ¿Segura? Ya voy cansado hoy, no es broma. La verdad es que no es que sea cansado, lo que pasa es que el país de donde nosotros vinimos no es tan alto, entonces sí te cansas. No es tanto el cansancio, sino es la altura y la altura literalmente hace que te falte el oxígeno. Entonces, Adiós, he avanzado algo. Bueno, los diseñadores de esta grada fueron muy sabios, a mitad de camino, te ponen por acá una estatua de la Virgen, por cualquier cosita, digo, por si te quieres arrepentir o algo por el estilo. Así que, yo miro mucho por acá que hay que arrepentir. La vista es hermosa y acá sí llegamos, estamos a la mitad. Ailina, mira que Aileen va al gym. Aileen hace ejercicio, entonces ella no tiene problema. ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo llevamos, mami? 375 gradas. 375 gradas. Uf, qué cansado. ¿Cómo vas, mami? No. Bueno, pero yo les había pasado esto, chicos, y me abrieron a pasar. Vamos a seguir escalando. Dios santo, qué cansado esto. Uf. 475. ¡Ah! Nos faltan 300, hijos. Vamos. 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 Lo logré. Uf. Lo logré. Lo logré. Falta. Falta. Ahí está. Falta. 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 Justo cuando pensé que estaba lo más cansado y había llegado hasta la punta, un señor me dijo, ya hace falta un par de gradas más. Sí. Y aquí estoy desde el punto más alto y realmente es impresionante la vista que se puede obtener. desde este lugar maravilloso. ¿Lo lograste? Lo lograste. Y las felicidades. Un aplauso para mí. Bueno, ¿me da $20 dólares? Un aplauso. Ya te cuento, porque estamos a $20 dólares. Sáqueselo. Sáqueselo. ¿Qué llaman ustedes Arequipe? Sí. Arequipe. Bueno, voy a probar un Arequipe. ¿Qué es un Arequipe? No, espérate. ¿Pero cómo se llama esto? Queso Arequipe. ¿Y esto? O sea, en mi país le llamo pilón. Es como de leche. Queso Arequipe. Vamos a probar un pilón de queso Arequipe. Vamos a ver. Tiene 2 de leche. ¿Y este vale $5? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí le llaman al pilón Arequipe. Así que vamos a probarlo. Miren. Y me fijé que aquí en Colombia, cuando te quieras decir que le puedo servir en algo, te dicen como a la hora. Vamos a probar el pilón colombiano. Está rico. Es como un pilón de leche con coco. Pero está muy rico. Creo que por la caminada y todo esto, definitivamente lo heladito te cae bien. Ahorita que estaba probando bien el pilón, tengo que decirles que tiene leche y tiene queso. Y literalmente sentí como los pedacitos de queso, como el queso semiseco que comemos en mi país. Y es como sorprendente tener esa combinación de dulce, leche y a la vez trozos de queso. Dentro de él, es como muy genial. Muy bueno. Bueno, todo lo que comienza termina. Así que vamos en descenso. Ahora ellos están a punto de llegar y sienten el ganso que yo sentí al inicio. Está muy rico, te lo recomiendo. Bueno, afortunadamente lo logré. Fue genial la experiencia. Yo se la recomendaría a cualquiera que venga, me digan que la haga. Un poco cansado, eso sí. Pero la experiencia de subir esa roca, sin duda alguna, es fantástica, mis amigos. Yo se la recomiendo muchísimo a cualquiera que venga por esta zona de acá de Colombia. Mis amigos, el Peñol de Guatapé me dejó un poco cansado, pero todavía hay mucho por ver desde esta zona. ¿Alguna vez has estado por acá? ¿Qué me recomiendas? También quiero saber desde qué parte del mundo miras mis videos. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campana. Yo soy tu amigo Brian Enamorado. Hasta la próxima.